Clase. Clase. Si. No, no, no. La clase dice Profe. Profe dice Clase. Clase dice Profe. Profe. Ok. Otra vez. Ok. Clase. Profe. Fantástico. Clase ¿Qué vas a hacer este fin de semana? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? Oh. Oh, sí. Es el inglés. Pensé que ibas a contestar en español. No. ¿Qué vas a hacer este fin de semana? Escribir. Ah. Y fin de semana. Logan. Logan. Oh, no, no. Logan dijo en inglés. Ok. Kyle dijo. Kyle dijo. Voy a escribir. Reacción. ¿Sí? Ok. Kyle dijo. Voy a escribir. Kyle dijo. Voy a escribir. escribir. Fantástico. Kyle va a escribir. Kyle. Tú vas a escribir un poema. No. No. No vas a escribir un poema. Ciencias. Oh, vas a escribir para ciencias. Oh, no vas a escribir poema a tu novia. No, no, no te gusta escribir. Oh, ok. No te gusta tu novia. Ok. Vas a escribir para ciencias. Ah. Kyle va a escribir para ciencias. Sí, Menden. Jugar Halo y amigo. Ah. Vas a jugar Halo con un amigo. Oh. Sí. Ah, Menden. Menden va a jugar Halo con un amigo. Excelente. Menden va a jugar. Excelente. Menden va a jugar. Sí. Sí. Logan. Ah. 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 Vas a correr cross country. Sí. Ok. Logan dijo. Voy a correr en cross country. Ah. Voy a correr para... cross country. Listo. Muy bien. Otras personas. Kawali. ¿Qué vas a hacer este fin de semana? Va a jugar Fortnite con tus amigos. Oh. ¿Vas a jugar Fortnite con tus amigos? Sí. Ok. Kawali dijo. Voy a jugar Fortnite con mis amigos. Oops. No. No. No me he vuelto loco. Sí. Ah. Vas a jugar béisbol. Sí. Béisbol con amigos. Sí. O amigas. O familia. Ah. Con tu papá. Sí. ¿Vas a jugar o vas a mirar? Ah. Mirar. Ah. Vas a mirar béisbol. ¿Vas a mirar béisbol en la televisión? No. No. ¿Vas a mirar un partido de béisbol? Oh. Tú vas a un partido de béisbol con tu papá y vas a mirar el partido de béisbol. Ah. Fantástico. Clase. Ah. Abigail va a un partido de béisbol con su papá y vas a mirar el partido de béisbol. Y vas a mirar el partido de béisbol con su papá. Y vas a mirar el partido de béisbol con su papá. En español. En español. ¿Listo? Wow. ¿La clase comprende el español? Sí. Todo. Wow. Excelente. No. 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 Ah. No comprendes. Voy. 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 Voy a. Sí. Engajada. No. Engajada. No. ¿Un partido? Sí. Sí, Menden. No comprende. Para tiene muchos significados. Es muchas cosas, como aloha. Sí, Abigail. Correr. Correr. Sí. Excelente. Ok. ¿Estamos bien? Ok. Fantástico. Entonces, ¿a qué hora salimos de la clase? A las doce y cincuenta o doce y cincuenta. Ok. Ah, tenemos tiempo. Ok, listo. Clase. Ok. ¿Quién va a...? Bueno. No, no, no. Espera, 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 espera. Ok. Kyle. Kyle dijo, voy a escribir. ¿Kyle va a escribir un poema? No. No. ¿Va a escribir un poema de amor? No. No. Kyle no va a escribir un poema de amor. Kyle va a escribir ciencias. ¿Es tarea de ciencias? Ah. Tarea. Sí. Ok. Es un informe, posiblemente. Ah, es un informe. ¿Comprenden clase? Kyle escribe. Ah, es un informe. Ah, es un informe. Kyle va a escribir un informe para la clase de ciencias. Oh. ¿Ciencias o estudios sociales? Ciencias. 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 Ok. Para la clase de... ¿Qué pasa? Ah. Ups. Ciencias. 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 ¿Comprenden? Fantástico clase. Wow. Kyle. ¿Es importante el informe? Sí. Oh. La clase de ciencias. ¿Cuál profesor o profesora? Mr. Doné. Mr. Doné. Sí. El profe Doné. Sí. Oh. Y es importante el informe. Sí. ¿Otras personas van a escribir informe? Charlotte. Oh. Leila va a escribir informe. Logan también. Y Neari. Oh. También Crystal. Y Alvin. Oh. Jenna. Muchos informes. Sí. Sí. Es un informe importante. Correcto. Y es para una calificación como la calificación de A, B, C, D, F. Sí. ¿Calificación? Sí. ¿Posible? Oh. ¿Una calificación para la clase de ciencias? El informe. Sí. Es importante. Sí. Ah. Sí. Es importante. Wow. Sí, señorita. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? He said A. Uh-huh. A. Ah. Well, I was talking about calificaciones. Grades. That's OK. You didn't get... Don't worry. So, I didn't write up there that calificaciones meant grades. OK. So, calificaciones. Like, sounds like qualifications. Calificaciones. Calificaciones. And that's where... Yeah. So, it means grades. That's all right. Yeah. No, I do know my alphabet. OK. Clase. All right. Ahora, en español. Por favor. Es bueno. Recuerdan. Remember. Recuerdan. Tablas. OK. So, if you need to draw it out, you can. OK. Menden va a jugar Halo con un amigo. ¿Sí? Sí. Solo un amigo. Un amigo. OK. Y en Halo, ¿tú juegas Halo en Xbox o en PlayStation? Xbox. En Xbox. Tú juegas Halo en Xbox. OK. Menden. Sí. Menden. Tú vas a jugar... Oh. Es el cumpleaños de Menden. Yeah. Oh. ¿Vas a jugar Halo el ocho y el nueve? Sí. Ocho y nueve. ¿Vas a jugar Halo? Sí. Siete y ocho. Siete y ocho. No vas a jugar... OK. Entonces, ¿cuánto...? Halo. Sí. Videojuegos. Ok. Videojuegos. En Xbox. Sí, sí, sí. Vas a jugar del siete... Como... OK. Pero, Menden. Tú tienes escuela mañana. ¿Sí? OK. Después de las clases. Después de las clases. A las dos y veinte mañana. OK. OK. Tú vas a casa. Posiblemente son las tres. ¿Sí? A las tres. ¿Sí? ¿No? Uh... Dos y... Dos y media. OK. A las dos y media, vas a empezar a jugar Halo con tu amigo. OK. A las dos y media de la mañana. Este es doce horas. Horas. Ajá. Sí. Este es PM. OK. Tú y tu amigo juegan. Doce y media. Doce horas. Doce horas. El ocho. Veinticuatro. Horas. Cuarenta y ocho horas. Sí. Qué ridículo. Entonces vas a jugar hasta el nueve. ¿Sí? Sí. ¿No vas a dormir? No, no entiendo. No, tú no vas a dormir. OK. Pero tú no vas a dormir en veinte, en cuarenta y ocho horas. ¿Comprendes o no? Comprendes. Comprendes. Tú comprendes. Entonces, cuarenta y ocho horas. Menden va a jugar Halo con un amigo por cuarenta y ocho horas. Es increíble. Sí, Neari. No puedo ver. Oh. Neari va a celebrar el cumpleaños de tu mamá. Ah. Neari va a celebrar el cumpleaños de tu mamá. Ah. Neari va a celebrar el cumpleaños de su mamá. Sí. Lo siento. Lo siento, digo. Briari. Doble R. Dos R. RR. Una R. Briari va a celebrar el cumpleaños de su mamá. Mamá. Briari. ¿Vas a celebrar el cumpleaños el ocho o el nueve? El ocho. El ocho. Oh. El mismo día de Menden. Menden, ¿tú vas a celebrar el ocho? Menden, Menden. Escucha. ¿Vas a celebrar? Celebrar. Woohoo. Fiesta. Menden. No. No. Solo videojuegos. Ok. Pero Briari va a celebrar el cumpleaños de su mamá con un pastel. ¿Sí? El cumpleaños. Feliz. Y luego. Sí. Ok. Muy bien. Fantástico. Y... Sí, señor. Ok. Sí. Oh. No pastel. Menden no va a comer un pastel. No va a tener pastel. Ok, Menden. Lo siento. ¿No quieres pastel? No. Oh. Va a comer helado. Helado. Helados. Mucho helados. Mucho helados. Entonces, Menden va a jugar Halo. Menden no... Menden no... 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 Tiene... No va a tener... No va a tener... Lo siento. No... Va... A... A... Comer... Pastel. Va... A... Comer... Helado. Bien. Excelente. Clase. ¿Qué es pastel? Cake. Yeah. Just a cake. Okay. Helado. Ice cream. I don't know. ¿Qué sabor? Chocolate, vainilla, fresa... Mint. Menta. 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 Menta con chocolate. Sí. Sí. Menta con chocolate. Ah, es mi favorito. Menta con... Bueno. Segundo favorito. Segundo. Favorito de mío es chocolate con naranja. 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 Oh. Naranja. La fruta. Chocolate y naranja. Me fascina. Oh, sí. ¿Tú también? Okay. Briare. Uh, Briare. ¿Tú vas a comer pastel? Sí. Vas a comer pastel. Uh... ¿Qué... ¿Qué sabor de pastel? Chocolate, vainilla. Red velvet. Ooh. Terciopelo rojo. Uh... Actually, I don't know that one in Spanish. And it translates really funny when I say it. So... Terciopelo is velvet. Red velvet. Okay. Uh, it's a... It's a cake. It's just red. Oh. Yeah. It's a red vanilla. Sí. Kuali. Kuali. ¿Qué vas a hacer, Kuali? ¿Vas a preparar hamburguesas? ¿Helado? Ah, de galleta. Oh. Oh. Ah, Kuali le gusta galletas, helados de galleta. Un sándwich. Un sándwich de helado. Kuali, ¿tú vas a preparar el helado o vas a comprar el helado del Mini Mart? Preparar. Preparar. Kuali sabe preparar un helado, un sándwich de helado. Oh. Con galletas. Sí. Galletas, tall house. Posiblemente. Yeah, it's really good. Wow. Incre... Ya tengo hambre. ¿Y ahora lo que me da? Uh, de... Cookie dough? Oh. Well, I like to say... Uh, uh... Sandwich. There's other words, but sandwich is the easiest one. Sandwich. Cookie. So, do... So, I was asking, do you prepare it yourself? Yes. You prepared the ice cream sandwich. Yes. Okay. So, you buy the ice cream, you buy the cookies, and then you put it all together. ¿Qué? You make the cookies. Oh. You buy the ice cream. Okay. You could make the ice cream, too, but... I can. Okay. Okay. What are you doing? Quali prepara el sandwich de helado. ¿Sí? El prepara las galletas. I should write that down somewhere. Galletas y el pone el helado. Muy bien. Logan. ¿Puedo hablar? Sí. Um... Jenna. Jenna va a la biblioteca y lee un libro. ¿Sí? Va a leer. Ah. Jenna va a leer un libro de horror. Ah. No. ¿Vas a leer un libro romántico? Pum, 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 pum. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Oh. Jenna va a leer un libro romántico. Oh. No te gusta romance. ¿No te gusta romance? Ah. Jenna va a la biblioteca y lee los libros románticos. Ah. Muy bien. Interesante. Sí. Sister cumple años... Seis. El seis. Oh. Hoy. Hoy. ¿Cuántos años cumple? Ah. ¿Cuántos? ¿Cuántos años cumple tu hermana? ¿Tu hermana cumple... ¿Cumple seis años? Seis. Oh. Sí. Sí. Hoy. ¿Pero tu hermana cumple cinco años o cumple...? Seis. Ella cumple seis el seis de septiembre. Seis. Ah. Su cumpleaños es el seis de septiembre. Menden. Tú cumples doce. El ocho. ¿Correcto? Correcto. Correcto. Tu hermana cumple seis años el seis de septiembre. ¿Correcto? Correcto. Ah. Ocho. Hoy. Ocho. Ocho. Eh. Ah. ¿Tu hermana... ¿Tu hermana tiene ocho años o tiene seis años? ¿Cuánto años? Seis. Ajá. Ocho. Y ella tiene ocho años. Tiene ocho años. Ocho años. Sí. Ah. Comprendo. Tu hermana tiene ocho años el 6 de septiembre. ¿Correcto? Correcto. Fantástico. Tú vas a tener doce años el 8 de septiembre. ¿Sí? Sí. Excelente. Wow. ¿Comprenden? Comprendo. Ok. Did you... So, what is tiene ocho años? Ah. Does his little sister want to be 8? Yeah. My little sister is going to be 8. Well, no. She is 8 today. Yeah, she is 8. So, yeah. Tiene. She has 8 years. Okay. So, tiene ocho años. Menden va a tener doce años. He's going to have 12 years. That's just how we say it in Spanish. She's going to have or has. Okay. 12 years of what? Just 12 years. Sí. Okay. Muy bien. Clase. Suficiente. ¿Viste?